¡Hola, hola mis niños! ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema súper importante, pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para entrar en ambiente, ¿de acuerdo? Muy bien, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, lléname con tu luz y es sencillo mi corazón para ser criatura nueva como Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, este tema se llama la resurrección de Lázaro. Este tema obviamente va referente con una cita bíblica que es Juan 3, bueno, Juan 11, del 3 al 7, que más que nada habla de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Bueno, unos puntos muy importantes para este tema es, con la resurrección de Lázaro Jesús muestra que tiene poder de vencer a la muerte con la vida. La resurrección de Jesús nos da la posibilidad de cambiar. Y, bueno, el reto del día de hoy es tratar de aprenderse la Ave María, o si ya te lo sabes, muy bien. Esa, pues, sería todo tu reto. Una frase muy importante es, Jesús resucita a Lázaro porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, Jesús es la vida que, pues, nosotros nos dio, la vida donde nosotros podemos disfrutar, donde podemos creer, confiar, tener fe de Dios, de Jesús. Y, bueno, recuerda que cuando Jesús murió en la cruz solamente por nosotros, revivió, cuando Jesús resucitó, pues, obviamente todos se quedaron así que, ¿de dónde salió, no? Entonces, desde ahí nosotros podemos tener esa fe, esa confianza, de que si nosotros, cuando morimos, podemos tener otra vida. Bueno, no otra vida, sino como la esperanza de volver a vivir, de volver a tener otra vida y poderla disfrutar. El sacramento del día de hoy es el bautismo. El bautismo me hace pasar con Jesús de la muerte a la vida eterna. Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño, a una pequeña actividad, a un pequeño sketch. ¡No, hermano! ¡Tienes que revivir! ¡Dale, no es tiempo para que te mueras! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! Bueno, cuéntame, ¿cómo voy a buscar a Jesús? Jesús, si tú hubieras estado aquí presente, mi hermano no hubiera muerto. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Jesús, yo creo que tú eres Cristo y eres el Hijo de Dios. Lázaro, levántate ya. ¡No, hermano! Y bueno, ¿cómo te pareció esta actividad o este pequeño sketch? Bueno, espero que te haya gustado mucho este tema. Nos vemos en otra clase. ¡Bye, mis niños!